¡MOMENTOS DIVERTIDOLS PRESENTA! 3 ideas super increíbles para hacer ropa para tus muñequitas Barbie Y no tendrás que coser nada Una recopilación de Manuel y Dolls super divertilinda ¡Comenzamos! Vamos a hacer una blusita a nuestra muñequita Y va a ser una manualidad super fácil Porque solamente tienes que cortar un semicírculo de esta forma Este tipo de tela que no se deshilacha y que es un poquito estirable Solamente cortas un pedacito así Se dobla de esta forma Y lo vamos a doblar de la siguiente forma también Te puede ir quedando así Y ya que lo tengo doblado de esta forma Simplemente vamos a medirlo a nuestra muñequita A la altura que queramos hacer en los hoyitos para sus bracitos Más o menos a esta altura Y le vamos a recortar unos orificios Y después simplemente por los orificios que ya le hicimos Se la vamos a poner Y miren como le va quedando Esta parte de arriba que le doblamos Que le dejamos en la parte de arriba Va a ser su cuello Se lo doblamos muy bien Lo cerramos Y si se fijan en la parte de atrás Va a quedar como si fuera tipo capita Por eso lo hicimos en forma de semicírculo Pero si tú lo quieres así con un pico Lo puedes cortar desde el principio en forma de pico Si no lo queremos así tan suelto Podemos ponerle un cinturoncito Mira le he puesto este cinturón Que es el cinturón que hicimos en el video anterior Y aquí te lo dejo El video anterior En donde hicimos el vestido tejano Para nuestra otra muñequita Recuerda que en la parte de atrás tiene velcro Le puse los pantalones que trae nuestra muñequita Diseñadora de videojuegos En la revisión anterior que hicimos Y mira creo que si le queda Mira de esta forma se aprecia mejor Está muy fácil, muy simple Demasiado simple esta blusa Porque no pegamos nada Solamente recortamos Y creo que estos zapatitos de Barbie le van a quedar Vamos a ver si le quedan Y si le han quedado Mira Y quizá también le podamos poner este accesorio Que también es de Barbie Y que tal, como se ve Si lo quieres con un estilo un poco más casual No tan informal Podemos ponerle una faldita negra Es un pedacito de piel Si te das cuenta es un trocito de piel Lo he cortado Es un rectángulo Y se lo he pegado en la parte de atrás Y si se puede quitar y poner la faldita Aunque esté pegada totalmente Y en la parte de arriba Para ponerle el cinturón Corté un trocito de la misma piel O tela que tú tengas negra Y vamos a hacer lo mismo Solamente que para este cinturón Vamos a ocupar un brochecito de estos Que es como para los tirantes Que te venden en las mercerías Y vamos a meter nuestro trocito de tela Lo ponemos exactamente en el centro Y mira quedó como si fuera un cinturón Le acomodamos muy bien los cuellitos De la forma que vamos a querer que quede Y le vamos a poner este pequeño cinturón En la parte de atrás lo podemos amarrar O lo podemos pegar con silicón Como tú prefieras Y mira cómo está quedando ¿Qué tal? ¿Qué te parece esta combinación de rosa con negro? También se ve muy linda Y ahora le vamos a poner estos zapatitos Que son unas botitas negras Le pueden quedar estas negras Pero también le podemos poner Estas zapatillas rosas de Barbie También le quedan Y le damos un retoque en el cabello Porque de tanto estarla manipulando La muñequita ya se despeinó Y ya quedó Creo que en lo personal me gusta más este coordinado ¿Saben por qué? Por su color de cabello Creo que le asienta muy bien el color negro A nuestra blanca neves ¿Y tú qué opinas? Déjamelo en los comentarios Y también déjame en los comentarios ¿Qué te pareció esta manualidad? Que es una blusita Que está súper, súper, súper fácil Y súper práctica Déjamelo en los comentarios Y también regálame tu divertilike Y como ya leímos en el título El día de hoy le vamos a hacer una blusita A nuestra muñequita Barbie Y para eso necesitamos un trocito de tela Yo voy a usar este tipo de tela Que es como para camiseta de color blanca La he recortado del tamaño que quiero La blusita para mi muñequita La doblo a la mitad La coloco de esta forma Y voy a marcar El tamaño que quiero Mi blusa Te voy a hacer unos puntitos así Para que no se marque mucho Y después voy a recortar Dejando un centímetro Para colocar el pegamento Ahora ya que lo recorté También voy a recortar Esta parte de acá arriba Para el cuello No muy grande Porque esta tela Estira Así que Después vamos a ir calibrando Que tan ancho Queremos el cuello Ya que lo tenemos así Abrimos Y vamos a ir pegando Esta parte de aquí O si tú quieres ir cosiendo También puedes ir cosiendo Esta parte de aquí Colocamos el pegamento Y vamos oprimiendo muy fuerte Y así de los dos lados Para que quede nuestra camiseta O nuestra blusita Para nuestra muñequita Barbie Le abrimos un poquito más El cuello Y ahora sí La vamos a voltear Al derecho Y ya quedó Mira Ya la volteé al derecho Y ahora se la vamos a probar A nuestra muñequita Mira ya le quedó Ya le quedó su blusita Yo elegí que le quedara Un poco holgadita No necesitamos abrirle Ni de la parte de adelante Ni de atrás Porque el cuello Se lo he abierto un poco más Para que entre por la cabecita Y también es un tipo de tela Que se estira Ahora como la tela de acá Se va a deshilachar Porque no está dobladillada Le vamos a pegar un adornito Que es como un encajito Se lo vamos a ir pegando En toda la orilla También de las mangas Y de la parte de abajo Así que vamos a ir midiendo Los pedacitos de encaje Que vamos a necesitar Los vamos a recortar Y los vamos a ir pegando Y para eso Le he quitado la blusita Y ya he cortado Mis pedacitos de adorno Del tamaño que se necesita Y la mera orillita Voy a ir pegando Uno a uno Y siempre empezamos De la parte de atrás Así que la parte de abajo Ya quedó Miren que linda se ve Y ahora vamos a continuar Con las manguitas El mismo procedimiento Ya me quedó Esta manguita Y ahora la siguiente Miren ya quedó La otra manguita Ya quedaron Y ahora vamos a hacer El cuello Y hacemos lo mismo Igual empezamos De la parte de atrás Colocamos el pegamento Ya llegamos al final Ahora colocamos El pegamento Y remachamos Muy bien oprimido Todo el cuello Y ya nos queda Nuestra blusita Con encaje Y ahora se la vamos A probar A nuestra muñequita Para ver que tal La luce Y ya quedó Nuestra blusita Mira que linda Le quedó Es una blusita Muy muy fresca Un poco victoriana Demasiado sencilla Muy muy fácil De hacer Y bueno aquí está Le puse estos tenis blancos Estos legends rosas Y un pequeño accesorio En su cuello Y ahora le he puesto Estas bermudas Bermudas playeras Este accesorio Y estas sandalias Tipo bota Y para hacer esta blusa Vamos a necesitar Un trozo de tela Yo voy a usar De este color azul Tan lindo Y la vamos a doblar A la mitad De esta forma Para marcar El patrón De nuestra blusa Ya que lo tenemos Marcado Ahora si Lo vamos a recortar Dejando un margen De aproximadamente Un centímetro y medio Donde pondremos El pegamento También le cortaremos El cuello Lo haremos En forma de pico Y se lo haremos Del tamaño Que tú prefieras Yo lo he cortado Un poco más Y se lo mido A mi muñequita Para ver Que tal le queda Ahora si Pondremos pegamento Yo estoy ocupando Este pegamento Súper fuerte Solo dejo secar Un poquito Y después Ya le oprimo Para que quede Muy bien sellada La tela Una con la otra Ya que se ha secado Mira como se ven Las uniones Queda muy bien Con este pegamento Y también Es algo permanente Pero si tú Lo quieres coser Puedes coserlo En la parte de atrás He abierto La ranura Un poco más grande Para que quepa La cabeza De nuestra muñequita Y me ha quedado así Ahora solo volteo al derecho Y es momento De decorar Con la espiguilla Esta te la venden En las mercerías Es muy barata Y servirá para decorar Y servirá para decorar La parte de enfrente De nuestra blusa Así que cortaremos Unos trozos Del tamaño De la parte delantera Y los iremos pegando Poco a poco Todos los que tú prefieras Yo voy a poner Uno Dos Tres Y el bies De la parte de abajo Lo iré pegando Poco a poquito Para que me quede De esta forma También he cortado Un pedacito Para ponerlo Como bies En las mangas Y lo mismo Lo repito Para las dos mangas Y mira como queda También pegaré En el cuello De la siguiente forma Voy poniendo El pegamento Y voy pegando La espiguilla A forma de bies Arras de la tela De esta forma Y de esta forma Queda el cuello Terminado Ahora se lo probamos A nuestra muñequita Y ya está tomando Forma esta blusa Que también puede ser Como tipo suete Y ahora es momento De armarla Solamente colocamos Pegamento Y empezamos a armarla Y así quedará Y así quedará nuestra blusa Parece un sueter La parte de atrás Y ahora se la he abierto Y ahora se la he abierto totalmente Eso nos va a facilitar más A la hora de ponérsela Le he colocado más espiguilla Y ahora para terminar Vamos a colocarle velcro Y lo pegamos de la siguiente forma Y ahora sí vamos a poder ponerle Y quitarle esta prenda A nuestra muñequita Y divertilisto Ya quedó nuestra blusa ¿Qué te pareció? Ya sabes que si te gustó No puedes dejar tu divertilike Y también déjame tu comentario Recuerda suscribirte al canal Si no lo has hecho Y estas fueron las tres ideas Para ropa para tu muñeca Barbie Déjame en los comentarios ¿Cuál fue tu favorita? Yo soy Adri y me despido Y nos vemos en unos días más Con más Manual y Dolls Hasta la próxima